En esta ocasión Estamos viendo como trabaja el tractor Yanmar US300D Japonés Haciendo preparación de rotatilero Para respectivas casas mayas Esto es en El Salvador Aquí vemos como mis buenos amigos los agricultores Que ejecutan esa labor de campo Preparando muy bien su tierra, su suelo Allí vemos como se ve la preparación Donde han surqueado de un metro y medio De surco a surco Donde llegan a sembrar respectivas hortalizas También podemos agregar algo allí Se ve que han tirado materia orgánica Tales como estiércol de gallina También han tirado un material que se llama cal hidratada Para que el cultivo se desarrolle muy bien Para mejorar el suelo Ya que esto ayuda a mejorar el suelo Después de La tierra se le ha preparado con Un arado Un paso de arado Y cinco pasos de rastra Para poder pulir la tierra Y luego por allí el tractor Yankmar Pasando lo que es el Rotabator Ahí vemos donde se le ha aplicado la cal Surco por surco Ahí vemos como se ve la preparación del suelo Agrícola Agrícola Acá ya vemos que tiene el paso del Rotabator Realmente es Una chulada Como va acá en ese trabajo Ahí esperando que el respectivo cultivo sea muy bueno La hortaliza que van a sembrar ahí Aquí se está preparando para sembrar Pepino Bajo cazamalla Ahorita solo se está preparando la tierra Se le ha quitado la malla La vara Vara de bambú Y luego Cuando ya esté esto preparado Proceden a ponerle la respectiva vara de bambú Y la malla que va encima Para que luego quede como esa cazamalla Que está ahí enfrente Ya está terminada Este surco aún le falta todavía el paso del respectivo Rotabator Estas tierras están muy bien Moliditas Con todos los instrumentos que se le han pasado a la tierra Pero aún Le están pegando lo que es la pasada del rotatil Para abruñir un poco más el terrón Y dejar más bien pulidito Para que la planta Que le van a poner Se desarrolle muy bien Ya que el almacenado que se va a poner acá Se manda a hacer En los respectivos Lugares donde Preparan este tipo de plantines Para este tipo de casas mayas Y aquí se pone la plantita ya nacida De ocho días Del respectivo pepino Vemos que a esta cama le falta todavía un paso De incorporar lo que es la Respectiva gallinaza Más La cal hidratada Que se le ha aplicado Vamos a ver como trabaja El tractor Yanmar Así es como trabaja el tractor Yanmar En el campo Agrícola En el campo es muy bonito Ya que podemos apreciar Todo este tipo de trabajo Que se realiza Con la maquinaria agrícola Saluditos cordiales Para todos mis buenos amigos En Youtube Una y mil peticiones Para todos mis buenos amigos En Youtube Saluditos cordiales Desde el Valle de Zapoicán El Valle de Zapoicán Realmente es un granero De producción De granos y hortalizas De granos y hortalizas De granos y hortalizas Secractivas De granos y hortalizas Ahí vemos como trabaja el implemento moliendo la tierra Ahí saluditos cordiales para todos mis buenos amigos En Youtube Y saluditos también cordiales para todos los agricultores del mundo Que trabajan día con día para hacer producir el campo agrícola Gracias por ver el video Ahí saluditos cordiales para todos mis buenos amigos Un 10.099 para todos ellos Ahí vemos los agricultores que trabajan día con día Ejecutando labor de campo Un 10.099 para todos ellos Saludos cordiales para todos mis buenos amigos en Youtube Algo muy importante Suscríbanse a mi canal Denle like Y compartan Un 10.099 para todos mis buenos amigos en Youtube Un 10.099 para todos mis buenos amigos